Y que cuando tú estás tranquila, redactando noticias o haciendo videos, lo que sea Yo estaba en producción ahí, viendo las noticias, cuando veo este video Delírico en la casa, mi amor, apresado Exactamente Por un problema, mi amor, que tuvo, él estaba en una cabaña Y se presentaron oficiales de la policía Nacional Y se lo llevaron, tú supiste que se lo llevaron Mi amor, todo un show, cuando uno cree que nada lo va a sorprender en la vida Viene algo que supera lo anterior Y es que nadie se esperaba de que el lírico en la casa Fuera a pasar por una situación así Lo tomó de sorpresa incluso a él Él dice que fue un malentendido Pero al parecer la policía, como nosotros decimos, no coge esa Bueno, según lo que dice la información Él estaba con tres féminas ahí en la cabaña Y la policía recibió una llamada del establecimiento Parece que se estaban portando mal Estaban con la canción de calle 13 Vamos portando mal Vamos portando mal Entonces el establecimiento llamó a la policía Ya se presentó Y yo me imagino que él se resistió Aparte de, aparte de él estar también Se lo llevaron a, es detenido También se llevaron a las jovencitas que estaban ahí Es que hay que investigar En su juego de tronos Porque hay que decir que estaban en un juego de tronos ellos Hay que investigar O quién sabe si estaban grabando un video musical Y el camarógrafo tuvo que salir Pero Y llegó la policía en ese momento Exacto Pero vamos a decir que fue eso Que fue un video musical Y puede hacer, vamos a poner también entre comillas Que no le pidieron permiso al establecimiento Para ellos grabar Allá Cualquier cosa Entonces por eso vino la situación Porque no vamos a decir otra cosa Y vamos a estar diciendo que supuestamente Por supuesto Eso es Supuestamente Supuestamente la información Que tenemos aquí Exactamente Porque después viene la demanda Para Jayce y para Maggi Diciendo, no Porque ellas aseguraron tal y tal cosa Nosotros estamos aquí armando una hipótesis Sí, exacto Posiblemente de lo que habría pasado allá Nosotras no estábamos ahí No sabemos Mira, me lo encontré raro Porque Lírico es uno de los artistas urbanos Que se mantiene siempre Al margen Al margen de todo Y tú no escuchas ningún chisme Solamente cuando él va a los programas En la entrevista Tú sabes que siempre le preguntan algo Para que él responda El morbo De la manera que ellos esperan Exacto Y cree esa noticia, ese chisme Pero en este momento Mi amor Lírico está metido Lo bonito del caso Que eso es como Cuando uno Una frase que anda por ahí No lo voy a decir Porque puede que alguien crea Que es una mala palabra Pero Cuando uno no está buscando las cosas Es que se le pega Y él parece que no lo estaba buscando Tal vez la estaba buscando Supuestamente Yo no sé No puedo asegurar El que anda En la situación Se le pega cualquier cosa Cualquier cosa Si tú estás en la tómbola Puede ser el ganador No se sabe de qué se hace el ganador Pero En este caso Lírico Fue el ganador de Quedarse detenido Por la Policía Nacional Así que si usted sabe Que no está haciendo Algunos hechos Debidos O pueda que Esos hechos que usted está haciendo Le traigan un problemita Más adelante Mejor cohibase Porque yo creo que Compórtese bien O si tal vez fue por un video musical Como nosotros estábamos comentando Él pudo haber hecho en su casa ¿Verdad? No Hay más lugares O más lugares Pero esperemos que se solucione Para que Lírico siga en lo suyo Y que le vaya bien en la policía Que todo se solucione Siempre hay que mandar buena vibra Y como hoy es viernes Y no sería bonito Pasar el fin de semana Apresto Aparte de eso Nosotras iniciamos con una buena vibra El día de hoy Yo creo que nosotros vamos a tener Que comentarlo más adelante Esto Para que usted también disfrute En su casita Todo va a estar bien Pero para que